De vuelta con ustedes con más noticias, hoy con una positiva y es que en el mes de noviembre se le rinde homenaje a quienes se hacen cargo de un paciente en cama o de un adulto mayor, una actividad muy dura que no siempre está reconocida adecuadamente. Hoy recibimos acá en nuestro estudio del Centro Internacional de Noticias para Centroamérica de CB24 a Gretel Obando, ella es enfermera, gracias por estar acá con nosotros y un buen momento para hablar de esta realidad, mucha gente padece su enfermedad, pasa sus últimos años de vida en la cama a producto de una complicación y un familiar es el que tiene que cuidarlo. Es cierto, esto es algo que sucede mucho, lo que es la empresa de Tena realizó una investigación en Costa Rica y en México donde encontraron que las personas que se encargaban de cuidar de aquellos familiares que estaban enfermos eran mujeres, mujeres amas de casa, que además de todas las tareas y cuidados que realizaban les tocaba de forma adicional, les correspondía, perdón, de forma adicional tener que brindar cuidados a aquellos usuarios que estaban en cama, sea la mamá, el papá y demás. Sí, y como decía usted al inicio, es un trabajo que no es tan reconocido o remunerado. En esta oportunidad hay una serie de recomendaciones también para ayudar a esas personas que tengan la necesidad de cuidar a su familiar que está en cama y hay mucho desconocimiento también. ¿Cómo ayudarlos a ellos para que hagan un excelente trabajo? Bueno, lo primero que deben hacer a todos aquellos que están allá en casa es que deben priorizar los cuidados. ¿Qué es lo que tiene esta persona? Ok, tengo a mamá y papá. Bueno, mamá y papá pueden caminar, está en cama, utiliza algún bastón, andadera. Identificar la parte de la movilidad, qué enfermedades tiene, ahora, qué patologías, perdón, al conocer las enfermedades que tiene, los medicamentos que debe utilizar y qué equipos vamos a utilizar para brindarle la atención y el cuidado. Siempre que vayamos a cuidar de una persona debemos maximizar la parte del higiene, ya que al tener un adecuado higiene vamos a garantizar la salud en esa población. Ya estaba viendo toda la responsabilidad que tiene esa persona, además de saber el tratamiento, también tiene que tener mucho cuidado. Estábamos viendo las imágenes, cuidado al movilizarlo, cómo cambiarlo, qué cosas utilizar para ayudarlo a que esté sobre todo limpio, porque no se puede, por ejemplo, no se podrán bañar en algunos casos o el baño es limitado. Aquellos pacientes, bueno, que están en cama, hay que realizar el baño en cama, debemos, por decirlo así, tener todos los implementos necesarios cerca, en alguna mesa auxiliar. Lo que vemos en el video es cómo cambiar, en realidad, a una persona que está en cama y se le dificulta la movilidad. Pero de igual forma se muestra que todos los implementos siempre deben estar cerca de la persona, ya sea desde un protector de cama, el protector anatómico a utilizar, lo que son toallas húmedas, cremas humectantes para favorecer lo que es el cuidado de la piel y ropa limpia. Porque puede ocurrir que la ropa esté sucia y debamos cambiar tanto ropa de cama como ropa del usuario. Por ello es importante también tener todo un equipo de protección, aquellos cuidadores que están realizando esta atención en casa, desde guantes, batas, cubrebocas, porque estamos expuestos a secreciones del cuerpo, desde sangre, orina, heces, que pueden estar con enfermedades y aquellos que estamos cuidando terminamos enfermos al brindar un servicio. Entonces siempre debemos tener como esa protección hacia nosotros, aunque sea un familiar, no es por esa sensación de asco, sino es por protección y por estar saludables para seguir brindando el apoyo necesario a mamá, a papá, a un tío, a un abuelo. También se habla mucho de la incomodidad que le causa al propio paciente, por ejemplo, tener los pañales, que usted decía que son protectores anatómicos. Y también de los problemas que le trae a la piel. ¿Cómo ha avanzado la tecnología mejorando lo que serían estos protectores? Lo que son los, tratamos de no utilizar la palabra pañal, porque inmediatamente sentimos que se denigra lo que es la integridad o la persona en sí le hace sentir incómoda. Y realmente el adulto mayor es una persona que envejeció, que asumió más años, pero no es una persona que regresó a ser un niño. Por eso hablamos de protectores anatómicos. En cuanto a cuáles han sido los avances que han tenido con respecto a lo que es la marca Tena, tienen un gel dentro que permite mayor absorción de la orina, neutralizar lo que son las bacterias que producen ese olor fuerte. Y Tena lo que ofrece es mayor absorción, de forma de que no haya irritación en la piel o infecciones urinarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que la orina quede dentro de ese protector y no hayan derrames. Y la persona se sienta más cómoda y segura. Recomendaciones para ese adulto que tiene el compromiso de cuidar a su familiar, de cuidar a un adulto mayor que esté en cama o de cuidar a un paciente que esté en cama y también tiene otras ocupaciones. Este mes se celebra el 5 de noviembre, se celebra el día del cuidador del paciente en cama. Entonces, ¿qué beneficios y qué recomendaciones le da usted a esa persona que tiene este arduo trabajo? Bueno, las recomendaciones son muy sencillas. Primero que todo, prioricen. No se recarguen en una sola persona el cuidado las 24 horas. Dividan por turnos. Así como en los hospitales vemos que ingresan diferentes personas de 6 a 2, de 2 a 10, de 10 a 6 de la mañana. De igual forma, busquen el apoyo en otros familiares. No se sobrecarguen. Entonces, prioricen y identifiquen cuáles son las necesidades, ya sea de enfermedades, medicamentos que van a tomar, la alimentación adecuada de acuerdo a las enfermedades, aquellos que son hipertensos, pues cuidarse con la sal, las grasas y demás, los diabéticos con el azúcar y las harinas blancas refinadas. Como decía, en la parte de enfermedades y que esto es algo que se presenta mucho en adultos mayores a nivel de Costa Rica, desde el año 2008 se presentan tasas elevadas donde las personas adultas mayores presentan mucha hipertensión, hipercolesterolemias, disculpen, y diabetes adicional a eso. Entonces, son situaciones en las cuales deben identificar qué enfermedades tienen, qué medicamentos deben utilizar, brindarlos con la prescripción médica adecuada en el momento necesario y si van a utilizar algún producto para incontinencia urinaria, pues que busquen los más adecuados, que le brinden mayor absorción a aquellos pacientes que están encamados, pues desde predoblados, protectores anatómicos y toallas húmedas. Y sobre todo, descansen como cuidadores, tengan sus espacios, recrecen, y a esa persona que está en cama, también bríndenle toda la atención y cuidado. De parte de nosotros, es un placer decirles que tengan un feliz día este 5 de noviembre. Ustedes que están en casa y que hacen una labor tan loable como es cuidar de sus familiares, son de admirar, así que bendiciones y que tengan un buen día. Me gustó mucho hablar con usted y gracias por venir hasta acá, hasta el Centro Internacional de Noticias, para que toda Centroamérica y el mundo también se entere de esta ardua labor, este arduo trabajo que hacen las personas que cuidan a familiares o pacientes que están en cama. Muchas gracias. Gracias, con mucho gusto. Bueno, despedimos a Grete Lobando y a esa enfermera. Hoy vino a conversar con nosotros a propósito de la celebración en este mes de noviembre del Día del Cuidador del Adulto o Paciente en Cama. A ustedes las gracias por acompañarnos en esta hora de noticias. Recuerden que todas las informaciones que presentamos en CD24 también las puede ver en nuestra página web, la www.cd24.tv. Y además los invitamos a interactuar con nosotros en todas nuestras redes sociales. A ustedes las gracias por informarse con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad.